Y no solamente estamos de celebración de fiesta patria, también festejamos los 90 años de la radio colombiana, una de las más galardonadas a nivel latinoamericano, pues la tecnología ha traído grandes avances para ella. Mastic, mejor conectividad. Mastic, mejor conectividad. Testigo de acontecimientos tristes y alegres que han marcado la historia del país. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100%. Yo recuerdo que la Vuelta a Colombia llegó a ser el deporte número uno en Colombia por la radio. ¡Dónde va el amarillo, azul y rojo los colombianos! ¡Esperamos la luz blanera! Es el medio que nos ha permitido en el caso de la radio pública, por ejemplo, entender de los grandes espectáculos que se dan en diferentes lugares del mundo. Han pasado primero por la radio antes que por otro medio de comunicación. En Colombia, empresarios e intelectuales le apostaron a la radio como medio de difusión noticioso, político, cultural y de diversión. En esa época se veía la famosa novela esa de Calimán. Calimán, desecha cualquier pensamiento de rencor. Pues yo diría que era una radio, comparada con la de hoy, una radio apacible, una radio campechana, una radio en donde uno se levantaba con seis o siete noticias en la cabeza y pare de contar. ¿Sufre usted desde el umbago, calambres o dolores similares? Sí, señor. Y es que la radio ha contribuido no solo con el desarrollo del país, también con el crecimiento profesional de las personas. Muchos lograron sacar su bacherato por radio. Aprendimos por radio, matemáticas y hasta dividir por dos cifras. Aprender y practicar es necesario para poder progresar. Entre las décadas de 1940 y 50 aparecieron las grandes cadenas radiales que aún hoy perduran. La radio pública no se queda atrás y a partir de 1940 busca darle identidad cultural a un país llegando a los lugares más apartados. Cuando vos vas por carretera, por ejemplo, que uno todavía tiene la costumbre de ir sintonizando, ¿no? Sí. Entre un municipio y otro se van unas, se pierden unas señales y aparecen otras señales. Y entonces uno va cambiando, va moviendo el dial. Y ahí está siempre la Radio Nacional de Colombia. Escuchan Radio Nacional de Colombia. Vidilos, carretes, acetatos, caseteras, vitrolas, poco a poco fueron quedando en desuso por los avances de la tecnología. Sobre todo los 80s y 90s que fueron, creo que el cambio más brusco en la radio. Con la aparición de las nuevas tecnologías, los computadores, todo esto cambió completamente la radio. Son la voz con la que despertamos, vivimos, sonreímos, creemos. En la actualidad, gracias a las plataformas nuevas, a la Internet, podemos acceder a través de streaming, llevar contenidos como podcast, por ejemplo, también a través de la web. Ahora el reto para la radio comercial y pública, en sus 90 y 80 años respectivamente, es enorme ante la llegada de esta era digital. Hay que seguir pendientes de la tecnología, no nos podemos quedar atrás. La verdad es que los medios también han ido avanzando y no podemos atajar el avance de la tecnología. Es por eso que desde el Ministerio de las TIC, el impulso y apoyo han sido de gran ayuda para su crecimiento y desarrollo. Seguimos apoyando la radio. El Ministerio ha destinado más de 35 mil millones, tanto para garantizar que a través de esas redes nos llega el contenido, como también para garantizar una emisión de contenidos. Que viva la radio, que siga sonando, que siga sonando en el país y en todo el mundo.